10 puntos en el orden del día, salieron todos votados por unanimidad y bueno, en algún puntito tuvimos algún que otro debate pero bueno, yo creo que los debates son sanos, construyen, dan también las voces a todos pero finalmente se terminaron votando todos los puntos, así que bueno, dentro de todo también fue positiva por eso ¿Cómo se ve desde arriba? Y bueno, se ve un poco diferente, obviamente que en la vorágine de la sesión podemos cometer algún error o algo pero la verdad que sumamente asesorados por todos, desde la secretaria, desde los asesores legales sinceramente brindan un apoyo que bueno, que hace a que la sesión sea fluida y sea con contenido En el debate dejamos un poco de libertad para que los ediles opinen libremente y bueno, mientras que no hayan cuestiones que extra limiten el reglamento, dejamos que se expresen libremente Yendo concretamente al tema Eco, Huellas, Uruguay, SAS Ciudadanos terminó votando la minuta que planteó Martínez Susós y bueno, definiendo en este caso la votación favorable, ¿por qué? Sí, Ciudadanos votó esa minuta en el entendido de que bueno, que la minuta básicamente lo que establecía era generar una bolsa de trabajo para aquellos trabajadores que son 30 que eventualmente queden sin su empleo y yo creo que eso es sumamente positivo digo, siempre estamos apostando desde el primer minuto a las fuentes laborales y no nos podemos dar de lujo de perder ni una fuente laboral y de cierta manera debemos darle también la protección a aquellos trabajadores que bueno, que en cierto sentido puede ser que queden desempleados pero no está al 100% confirmado pero en ese sentido es por eso que votamos esa moción Es tomar una precaución Es tomar una precaución darles protección a los empleados que bueno, que siempre cuando se trate del ámbito laboral y del ámbito del trabajo siempre va a estar nuestra mano alzada en pos de brindarles esa protección que necesitan los trabajadores